El rey de la comedia puertorriqueña Buenas noches Ave María ¿Qué es? Ave María Buenas noches Aplausos Ave María Saca lo que me da en el show Buenas noches Ave María la verdad que estamos bien contentos de estar aquí Déjame decirte Esto está lleno Esto está lleno Nosotros estuvimos Yo la conocí en la alcaldía de mi pueblo Después la conocí en la Cafetería 15 Después en el kiosco bocuase Después en el kiosco pelado Después nos fuimos para farmacia-cafetería Después nos fuimos para Café de Rosjocón Después trabajamos con los curas en el 13 Que es bastante maceta que son Es la verdad Ahora estamos en WIAC740 Que lo puede escuchar desde acá Por WIAC740.com Estamos de una a dos Soportar esta diabla 27 años Tengo el cielo gano San Pedro Al lama lo que vive Este viejo Se está quejando Verdad de los 27 años Sin embargo yo Tú sabes lo que son 26 grandes Son picados Ganos Ganos Y si muera Un WIAC740 Un WIAC740 Te pico Te pico Y ahora es como un crincón Para mi Es como coger un cincón de cerveza El chico Es como un crincón de cerveza Y Ale ¡Ah, ya que no me aportaban!